Tema 2. Adaptabilidad pedagógica en la era digital, preparándose para las evoluciones tecnológicas futuras y sus implicaciones en la educación. En una era donde la innovación tecnológica avanza a un ritmo vertiginoso, la pedagogía no puede quedarse estática, sino que debe evolucionar paralelamente para aprovechar al máximo las oportunidades que estas transformaciones ofrecen. El tema de este video es la adaptabilidad pedagógica en la era digital, preparándose para las evoluciones tecnológicas futuras y sus implicaciones en la educación. Desde una perspectiva histórica, la educación ha experimentado numerosos cambios en respuesta a avances tecnológicos, desde la introducción de la imprenta hasta la llegada de la Internet. Cada innovación ha requerido una reevaluación y adaptación de las estrategias y métodos pedagógicos. En el contexto actual, esta adaptabilidad es aún más crucial dado el ritmo acelerado de cambio. Para garantizar esos procesos de adaptabilidad, se hace indispensable mantener escenarios de formación continua en los docentes y directivas. La aparición de nuevas herramientas, plataformas y metodologías requiere que los educadores estén en constante aprendizaje, no solo en términos técnicos, sino también pedagógico, en el entendido de cómo integrar eficazmente estas tecnologías en el aula para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Esta formación debe ser vista no como un complemento, sino como una parte integral de la profesión docente en el siglo XXI. La flexibilidad curricular es otro componente esencial de la adaptabilidad pedagógica. Los currículos deben diseñarse de manera que puedan ajustarse y actualizarse con facilidad, incorporando nuevos contenidos o herramientas tecnológicas según surjan y demuestren su valor pedagógico. Además, se debe promover un enfoque pedagógico que priorice las competencias del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la adaptabilidad sobre contenidos específicos y estáticos. Asimismo, es esencial fomentar una mentalidad de adaptabilidad entre los estudiantes. Estos deben ser preparados no solo con conocimientos específicos, sino también con la capacidad de aprender de manera autónoma, de adaptarse a nuevas situaciones y de ser resilientes ante el cambio. La era digital no solo trae consigo nuevas herramientas, sino también nuevas formas de pensar, aprender e interactuar en un mundo en constante transformación. Por lo tanto, en un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo acelerado, es esencial que la educación no solo siga el ritmo, sino que también anticipe y se prepare para los cambios futuros. A continuación, se presentan ejemplos de adaptabilidad pedagógica en el contexto digital. Incorporación de la realidad aumentada y realidad virtual en el aula. Instituciones como la Universidad de Stanford han implementado programas que integran la realidad aumentada y realidad virtual para mejorar la enseñanza en áreas como medicina, arquitectura y arte. Estas tecnologías, que inicialmente se consideraban meramente experimentales, se han convertido en herramientas poderosas para la simulación, la inmersión y la interacción, garantizando formas de aprendizaje muy distintas a las tradicionales. MOCs y educación a distancia. Universidades de renombre, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT y la Universidad de Harvard, lanzaron plataformas como IDE y EX, que ofrecen cursos masivos en línea. Estas iniciativas demuestran una adaptación a las necesidades de aprendices globales y su aporte a la democratización del acceso a la educación de calidad. Uso de inteligencia artificial para personalización del aprendizaje. Sistemas como Newton y Dreambox utilizan la inteligencia artificial para adaptar el contenido educativo a las necesidades individuales de cada estudiante, ofreciendo un aprendizaje personalizado basado en el ritmo y estilo de aprendizaje del alumno. Adopción de modelos de microaprendizaje y aprendizaje basado en competencias. Frente a la rápida evolución de las habilidades requeridas en el mundo laboral, instituciones educativas han adaptado sus programas para ofrecer módulos cortos y específicos que responden a necesidades concretas, en lugar de programas largos y genéricos. Los anteriores ejemplos evidencian que la adaptabilidad pedagógica no es simplemente una respuesta reactiva a los avances tecnológicos, sino una proactiva anticipación a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Las instituciones educativas que demuestran esta adaptabilidad no sólo adoptan nuevas tecnologías, sino que imaginan y reinventan sus prácticas pedagógicas para ofrecer una educación relevante y significativa en el contexto digital contemporáneo. En conclusión, la adaptabilidad pedagógica en la era digital no es simplemente una opción, sino una necesidad imperativa. Prepararse para las evoluciones tecnológicas futuras implica adoptar una visión proactiva, flexible y centrada en las habilidades que permitirán a educadores y estudiantes navegar con éxito en el paisaje educativo del futuro.